Y ya nos podemos hacer una idea de lo bonito que va a estar el pueblo por Semana Santa, ya el Domingo de Ramos. Y de ahí viene la expresión, se lleva en la palma. Lola, el que se lleva en la palma es nuestro siguiente protagonista en las redes, en YouTube. Vamos a hablar de eso, de dónde vienen las expresiones, de dónde viene el origen de las palabras, de sintaxis, de lengua. Lo que pasa es que él primero decidió hacer un blog, después dijo, bueno, voy a hacer un canal de YouTube. Y ahora lo ha dado por TikTok y en 30 segundos te da una clase de etimología, por ejemplo, como esta. Hola, hablante. Probablemente alguna vez has oído eso tan famoso de, esa palabra no existe. O quizás incluso se te ha escapado a ti en alguna ocasión. Quédate conmigo, porque vamos a explorar tú y yo qué es eso de que las palabras existen o no existen. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, la a moto, para referirse a una motocicleta? O la a foto, para hablar de una fotografía. Yo incluso me he encontrado alguna vez con la forma las ceras para decir que las aceras están en mal estado. La expresión no hay tutía y la palabra mandarina, que es una forma popular de decir mandarina y que antes de que me lo pongas en los comentarios ya advierto que no, no es una forma correcta. Y quédate hasta el final, porque nos vamos a quedar en pelotas lingüísticamente hablando. O dar la brasa, o palabras como por ejemplo almóndiga. Alberto Bustos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me encanta esto, profesor viral, profesor, él es madrileño, pero es profesor de la Universidad de Extremadura y que la lengua y las redes sociales van de la mano. Es que el mundo va a la digitalización y yo tengo que ir a donde está la gente que quiere aprender lengua. Bueno, ¿y dónde está la gente que quiere aprender lengua? ¿En cualquier sitio? Están en cualquier sitio, están repartidos por todo el planeta, sobre todo en España y en América, en el continente americano. Y yo me comunico con ellos a través de los medios que me dan las redes y que me da hoy día Internet, con mi blog, con mi canal de YouTube, estuve también en TikTok, veo que está saliendo ahí un directo que hice en un cuento de Navidad, en estas Navidades y entonces yo creo, yo veo mi misión en esto, pues en eso, en ser misionero. Yo no soy teólogo, yo soy misionero, voy a donde está la gente que necesita que le expliquen lengua y que quieren aprender. Bueno, me encanta porque además te puedo tutear Alberto, que me he visto un montón de vídeos tuyos, vamos, hasta con los personajes de Harry Potter, eres capaz de dar una clase de lengua en 30 segundos. Yo con lo que haga falta, con los nombres de los cantantes de reggaetón, con Harry Potter, porque las palabras son como las personas, cada persona tiene su historia y cada palabra tiene también su historia. Y a mí me gusta escarbar un poquito en la historia de esas palabras y enseñarle a la gente todo lo que podemos sacar de ahí en cuanto empezamos a tirar de línea. Bueno, estoy segura e invito a la gente a que consulte su canal, Alberto Busto, a que ponga blog de lengua, se va a encontrar más con cientos de preguntas que todos nos hacemos y que él responde de una forma muy sencilla. Ya que estamos en Extremadura y que además nosotros aquí, porque tenemos a Juan Pedro, defendemos mucho el extremeño, por ejemplo, alguna palabra que te haya despertado curiosidad que nos puedas contar algo en 20 segundos. Este es tu canal de YouTube, canal a esta hora. En Extremadura es muy llamativo que hay algo que en España nos parece que es muy peculiar de Extremadura, que es la confusión entre tirar y caerse. Se me cayó esto, tiré esto. Lo he caído. Lo he caído. Bueno, pues es que cuando comparas eso con el inglés, te das cuenta de que el extremeño tiene toda la razón del mundo, porque es que en inglés lo dicen exactamente igual que en extremeño. En inglés es I dropped my book. Y es he caído el libro. O sea, son ideas que tenemos las personas en la cabeza y que las expresamos de manera diferente en cada idioma y en cada variedad de un idioma. Y a veces ocurren estas casualidades... Perdón, Alberto, me está chivando Juan Pedro que pasa algo parecido con quedar y dejar. Quedar y dejar, quedar y dejar, que eso es algo muy típico en Extremadura. Bueno, pues es que eso que son rasgos típicos del extremeño, que son regionalismos dentro de España, cuando lo comparas con muchos idiomas, te das cuenta de que son simplemente posibilidades que vamos seleccionando. Oye, escúchame, Alberto, te voy a liar, es una expresión también muy de ahora, ¿no? Te voy a liar. Pues yo te voy a liar para algo de lo nuestro. Tú sabes que nosotros tenemos en el programa todos los días un protagonista. ¿Vente un día? Te sientas en el sofá y pasamos un rato divertido. Yo estaría encantado. Pues vamos. Encantado de pasar un rato. Liado estás, ya te hemos liado. Te vamos a llamar en unos días y lo cuadramos, ¿vale? Me parece una idea fantástica y me siento muy honrado. Perfecto. Alberto Bustos, muchísimas gracias. Esto ha sido solo un aperitivo en unas semanas protagonista de esta hora. Me hace una ilusión tremenda. Muchísimas gracias. Que nosotros además sacamos titulares a la gente. ¿No creas que va a ser solo lengua? Que aquí vamos a rascar cositas. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando. Hasta pronto.